Informativo Primera Edición, con Antonio Barea. Buenos días, ¿qué tal? Saludos y bienvenido a nuestra cita. Comenzamos Informativo en esta primera edición. Desde Radio Arcos, Emisora Municipal, deseamos que tengas un estupendo día, un estupendo lunes, día 17 de mayo, año 2021, festividad de Pascual Bailón. Felicidades a todos en este día, si celebra su día, cumpleaños, cualquier acontecimiento importante. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Esperemos de que bien, un fin de semana ya muy veraniego, con temperaturas altas las que hemos tenido ese fin de semana, y parece ser que va a ser la misma que vamos a tener a lo largo de esta próxima semana. Pues nada, llevarlo lo mejor posible es un adelanto de lo que puede ser este verano 2021. Y esa precaución, que estamos en pandemia, que estamos con el coronavirus, que estamos con la COVID-19, y hay que seguir con esas medidas sanitarias, el uso de la mascarilla, distancia social, el gel alcohólico, porque esto no se ha ido, ¿eh? Esto, pues, cada vez tenemos contagio, todos los días tenemos contagio aquí en Arcos de la Frontera, que el viernes la tasa estaba en 219, había subido 10 más con respecto al jueves. Vamos a ver hoy, al mediodía, cuando nos den los nuevos datos del coronavirus. Pues entre todos tenemos que vencerlo, tú eres una pieza muy importante para ello. Cuatro minutos sobre las nueve de esta mañana, vamos a hablarle de que el alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, junto a la delegada municipal del Santiscal, Juan Iballe, y el delegado municipal de infraestructura, Diego Carrera, giraron visita al centro de mayores ubicado en la barriada del Santiscal, para comprobar cómo marchan los trabajos de adecentamiento que se están realizando tanto en el interior como en el exterior del edificio. Los trabajos, según la delegada municipal del Santiscal, Juan Iballe, están consistiendo en el pintado de paredes y reja, la ejecución de obras menores, además de la limpieza del interior del edificio, todo ello de cara a ofrecer a los mayores de la barriada unas instalaciones dignas para cuando se retomen de nuevo las actividades en el centro. Así lo daba a conocer la delegada Juan Iballe. Se está pintando, se está limpiando, se están haciendo obras menores para que todo esté dispuesto a la hora de dar un poquito ya de libertad, digamos. Los mayores tienen muchas ganas de reunirse, estamos en contacto con la Junta de Andalucía, es verdad que exteriormente ya se pueden hacer algunas reuniones, tenemos permiso, digamos, entre comillas, para estar más personas juntas, pero todavía en el interior de los centros hay que mantener algunas reglas, sobre todo la distancia, la higiene, pero bueno, poquito a poco ya van a empezar, darle las gracias a infraestructuras, porque son los que están poniendo material, trabajadores, en fin, somos un equipo de trabajo y lo tenemos que hacer entre todos. Como veis, este está quedando muy bonito, ya la asociación, la presidenta, está muy, muy pendiente de que lo llevamos todo a cabo, también se ha hecho lo mismo en el de la barriada de La Paz y estamos actuando en el de San Miguel. Posteriormente, bueno, pues seguiremos con el Barrio Bajo y todos los centros sociales, pues, darle un poquito de vida. También estamos valorando, pues, para que este verano tengan alguna actividad física, puedan, a ver si pueden hacer deporte, hacer varios grupos, en fin, poquito a poco desde la delegación del mayor, pues, se les irá informando y ellos saben que cuenta con nosotros y que estamos abiertos a todo el planteamiento que nos hacen, siempre que esté dentro de las normas y de lo que podamos cumplir. Por otro lado, el delegado municipal de infraestructura dio Carrera, saltaba la labor que se está realizando en todos los centros de mayores del municipio para que estén en perfecto estado de revista una vez que se retome las actividades diarias. Carrera también ha destacado que estas tareas de adecentamiento también se han llevado a cabo en distintos edificios municipales y en los centros educativos. Es una ardua labor la que se está haciendo desde el área de infraestructura poniendo a punto todos los centros de mayores de nuestro municipio con el objetivo final de que cuando, según normativa y según la Junta Andalucía, como bien ha explicado ella, deje la posibilidad de que nuestros mayores vuelvan a acudir a nuestros centros de mayores, pues, estén en las mejores condiciones, en un centro higiénico, pintado, limpio y con un mantenimiento que en estos meses atrás el área de infraestructura se ha esforzado en tenerlo así. Quiero recordar que, como bien he comentado en ocasiones anteriores, desde el área de infraestructura estamos acometiendo no solo las labores de mantenimiento de la vía pública en esos espacios públicos, como puede ser, como he recordado en ocasiones anteriores, el pintado de muros de nuestro municipio, pintado de plazas, arreglo de baches, arreglo de acerado, sino que también esa labor que se ha hecho en el exterior también la hemos estado realizando en las propias dependencias municipales. Como bien hemos visto semanas anteriores, hemos estado en dependencia de la policía local, en el Salón Cultural de San Miguel se están realizando esa limpieza por los excrementos de palomas, los centros educativos todos están puestos al día y los centros de mayores en este caso, pues, actuando en el día de hoy, en estos días, en este centro, creo que solo nos queda por pasarnos por el centro que está en la cuesta de la Rugana, que ya se hicieron algunas labores de mantenimiento en el mismo, pero que vamos a ir a hacer un trabajo profundo para intentar que todos los centros de mayores pues estén a disposición de nuestros mayores, como bien he comentado, y que se encuentren en la mejor forma posible para volver a esa ansiada rutina, a esa ansiada normalidad y que esperemos que sea más pronto que tarde estos centros estén llenos de vida por todos los mayores de nuestro municipio. Por último, el alcalde de Arcos, Isidro Gambín, detallaba que aunque en este tiempo de pandemia todos lo estamos pasando mal, hay un colectivo de la población, los mayores, que lo están pasando verdaderamente mal, de ahí que merezcan que una vez que vuelva a la normalidad tenga a su disposición los centros de mayores en perfecto estado de revista. Además, el alcalde ha anunciado que desde el Ayuntamiento de Arcos se están organizando distintas actividades acuáticas para los mayores de Arcos de cara a la temporada veraniega y a partir de septiembre se podrán retomar de nuevo las actividades diarias en los centros de mayores. Es indudable que todo lo estamos pasando muy mal en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia, pero si hay un colectivo que lo está pasando verdaderamente mal, es el colectivo de nuestros mayores. Nuestros mayores que han llevado una vida de trabajo y de sacrificio durante muchísimos años y que ahora les corresponde pues tener distracción, tener ocio y estar entretenido y intentar pasar lo mejor posible porque se lo merecen nada más y menos que se lo merecen. Entonces, yo les quiero mandar un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza y teniendo en cuenta que ya prácticamente la mayoría de personas mayores de 60 años están vacunados, que se prevé una vuelta a la normalidad de manera escalonada y poco a poco pues este ayuntamiento se está preparando y está preparando no solamente nuestros centros de mayores que estamos actuando en todo, aprovechando el que no hay funcionamiento en estos momentos, sino también estamos llevando a cabo estamos llevando a cabo pues y planificando actividades ya para este verano con las actividades acuáticas, con las actividades en las piscinas. De manera que con el mantenimiento y reforma de los centros de mayores con la planificación de estas tareas para nuestros mayores en este verano pues es lo que queremos decirles que vamos ya poquito a poco entrando en cierta normalidad que teniendo en cuenta todas las circunstancias positivas que acabo de comentar pues vamos a entrar poco a poco y de lleno en la actividad diaria y normalizada para nuestros mayores que les hace falta que lo necesitan y nosotros le vamos a dar su sitio y vamos a tener por prioridad pues mantenerlos activos durante todo el año. Vamos a empezar a hacerlo ya desde este verano y espero que a partir de septiembre de octubre podamos hacer ya las actividades que realizamos anteriormente a la pandemia por lo tanto espero que son buenas noticias el ayuntamiento no pierde el tiempo ahora que no se está activado y no están activados los centros de mayores los estamos acondicionando los estamos arreglando para que dentro de un poquito tiempo estén en perfectas condiciones para el disfrute de nuestros mayores. Pues continuamos en nuestro informativo a las 9 y 12 minutos de esta mañana la mañana del lunes 17 de mayo y sabe usted qué temperatura tenemos actualmente en Arcos pues un total de 18 grados de temperatura es decir que hoy esperamos también los 34 que hemos tenido este fin de semana. El ayuntamiento de Arcos ya está inmerso pues bueno vamos a abrir antes de hablarle de la temporada estival vamos a turno para la actualidad política porque la portavoz del equipo de gobierno María José González Peña ha lamentado que el grupo municipal de ciudadanos en Arcos considere que las contrataciones que se hicieron en el año 2019 tuvieron un uso partidista y electoralista según González Peña existe un informe del interventor del ayuntamiento donde se refleja que desde mayo de 2015 hasta ahora el equipo de gobierno socialista viene trabajando en reducir el coste de personal de ahí que considere desafortunadas las declaraciones de Ciudadanos además González Peña ha detallado que cuando el PSOE entró a gobierno a gobernar en 2015 el gasto de personal heredado del gobierno del partido socialista perdón partido popular IAIPRO era de 20 millones de euros esa cifra se ha bajado meses después a 18 millones y desde 2018 hasta 2019 se ha ido bajando la cifra del coste de personal hasta llegar a los 15 millones de euros ella misma pues así nos hablaba de este tema si realmente los señores de Ciudadanos se piensan que nosotros estamos cometiendo una irregularidad o pensaran realmente que es que lo que están diciendo es verdad se hubiesen ido al juzgado o se hubieran ido a la fiscalía y nos hubiesen puesto una denuncia pero ellos saben que no es verdad ellos saben que están hablando por hablar y que están intentando entorpecer las acciones de este equipo de gobierno yo simplemente quiero mostrar a la cámara el último informe de intervención que está datado del 10 de mayo del 2021 donde precisamente el interventor de fondo el interventor accidental que fiscaliza la gestión de este ayuntamiento municipal la gestión de este equipo municipal socialista pues nos informa nuevamente sobre el plan de ajuste pues leo textualmente que desde mayo del 2015 hasta la fecha se viene trabajando en la reducción del coste de personal basado principalmente en la reducción de productividad de gratificaciones y contratación temporal de trabajadores por lo tanto no sé en qué se agarran ellos para decir que tienen informes o que tienen documentación donde este equipo de gobierno está haciendo un uso partidista de las contrataciones temporales os puedo decir porque lo ha notado aquí que cuando llegamos en el 2015 después de tener cerca de 20 millones de euros en gastos de personal en este ayuntamiento con medio año nada más de trabajo socialista lo pusimos en 18 millones de euros lamentablemente los seis meses previos a la campaña electoral en el 2014 pues ya se había consumido gran parte del coste de personal y a partir de ahí en el 2016 17 18 y hasta llegar al 19 hemos ido bajando la cifra del coste de personal hasta llegar a los 15 millones de euros por lo tanto ya hemos bajado la cifra de personal en 5 millones de euros con respecto a lo que lo tenían estos señores en el 2014 por otro lado la delegada municipal de personal ha aclarado el retraso en el pago de la nómina del mes de abril a los trabajadores del plan aire según González Peña este retraso se ha debido a un problema informático que ya está solucionado de ahí que haya pedido disculpas a los trabajadores del plan aire los trabajadores que ahora mismo están trabajando gracias a los planes de empleo del plan aire cobraron ayer su nómina que los fondos que tenemos nosotros para pagar a los trabajadores que están en los planes de empleo son fondos que están consignados en cuentas municipales y que no se le da ningún uso distinto para el que fueron otorgados que esos fondos son únicas y exclusivamente destinados a pagar las nóminas de los trabajadores que están ahora mismo en esos planes de empleo y que si este si este mes han cobrado un poco más tarde como responsable de la delegación de personal les pido personalmente disculpas a todos y cada uno de ellos pero ha habido un problema informático un problema de archivo un problema que hemos tenido que resolver con los informáticos responsables de la gestión del programa de nóminas del plan de empleo y eso es lo que nos ha retrasado este mes el pago de la nómina bueno pues terminando con este tema la portavoz del equipo de gobierno ha solicitado a los grupos de la oposición que hagan su labor proponiendo ideas e iniciativas para arcos y dejen de inventar cosas y hacer ruido para entorpecer la labor diaria del equipo de gobierno socialista que por favor hagan su labor como oposición que propongan que hagan propuestas pero que dejen de inventar de hacer ruido de lanzar mensajes sin contenido porque lo único que hacen es entorpecer la labor que día a día estamos haciendo desde este equipo de gobierno y no nos dejáis trabajar para lo que realmente hemos venido a este equipo de gobierno a este ayuntamiento que es para solucionar todos los problemas de nuestros vecinos y vecinas de Arco El ayuntamiento de Arco ya está inmerso en los preparativos de las piscinas municipales de cara a la nueva temporada estival en ese sentido el alcalde Isidro Gambín ha detallado que las obras para adaptar las piscinas a la normativa vigente ya están realizadas y a partir de ahora se van a diseñar las bolsas de trabajo para la contratación de monitores de cara a ver si es posible realizar los cursos de natación Nosotros estamos planificando ya las piscinas de verano hemos realizado grandes obras para homologarlas a las normas europeas lo hemos conseguido hemos invertido una gran cantidad de dinero estamos planificando ya la apertura de las piscinas vamos a empezar ya a diseñar las bolsas de trabajo para las contrataciones pertinentes en este sentido y por supuesto vamos a contratar monitores para ver si es posible llevar a cabo los cursos de natación como en otros años y además como he dicho antes le vamos a dar prioridad a la contratación de monitores para las actividades en el mundo acuático en la que puedan formar parte nuestros mayores esta semana en junta local de gobierno se han aprobado la base del vigésimo concurso de fotografía Víctor Marín cuyo primer premio estará dotado con una cuantía de 600 euros además habrá tres distinciones que otorgará la federación de la lucha de fotografía valorada en 90 euros cada una también el equipo de gobierno ha aprobado la base del concurso del cartel de semana santa del año que viene cuya fotografía estará dedicada a la hermandad de las tres caídas para ese premio se otorga un premio de 600 euros así lo detallaba la delegada municipal de cultura María Macías el pasado martes en la junta de gobierno local se aprobaron las bases del concurso de fotografía que será el cartel de la semana santa de arco 2022 y también las bases del premio Víctor Marín que este año cumple 20 años ya de premio de fotografía básicamente los premios siguen siendo los mismos y las bases se han modificado las del Víctor Marín apenas se han modificado y las de semana santa sí que han tenido ciertas modificaciones con respecto a las del año pasado es cierto que bueno que habrá que tirar de archivo porque por desgracia no pudimos tener salidas profesionales esta pasada semana santa al igual que la anterior pero bueno espero que que aún así saquemos un buen cartel para la semana santa de 2022 así que desde aquí aprovecho para animar a la participación y también soy consciente de que hay mucha gente como dijo el presidente de Focal no hace mucho hay mucha gente joven que está haciendo muy buenas fotografías y desde aquí quiero animarles a que den el paso y a que participen en estos concursos las bases se publicarán en la web de la página web del Ayuntamiento de Arco y si cualquier persona tiene cualquier tipo de duda puede llamar a la delegación de cultura 9567013 que se la resolveremos encantado es tiempo de la información deportiva tiempo para el deporte avance deportivo fin de semana que hemos dejado detrás un fin de semana donde hemos tenido diversas actividades tanto fútbol como baloncesto pádel y además también unos test para los perros de agua que se celebraron este pasado sábado en el centro en el centro municipal de deporte náutico allí en la playita pues se celebraba esta actividad y que va a tener su continuidad este próximo fin de semana ya informaremos de ese text que se hizo el pasado sábado hablaremos también del baloncesto de las chicas ya el señor masculino terminaba queda vigente el de las chicas el campeonato que está jugando en la liga regular y donde tenemos que felicitar al equipo porque tuvo una victoria este fin de semana por dos puntos ganaba el equipo de arcos cincuenta y nueve jeret deportivo baloncesto cincuenta y siete pues es el primer partido que gana el equipo desde aquí pues nuestra enhorabuena y nada la semana que viene pues habrá que jugar con el candrey próxima jornada en fútbol sala descansaba el equipo y donde estaba toda la emoción el gédula también descansaba donde estaba toda la emoción era en el Antonio Gallardo en un partido playoff de descenso arcos club de fútbol cero club deportivo jerena cero un cero cero que no fue lo que se vio sobre el terreno de juego un arcos que ha mejorado bastante conforme va pasando la semana mejor forma física mejor está jugando mejor conjuntado el equipo falta esa chispa la del gol pero a ver si llega porque esa semana va a ser clave tenemos una semana que el arco juega el jueves a las 8 de la tarde el partido suspendido con el casillejas jugará el domingo con el sevilla c es decir hay 6 puntos cruciales que ahí vamos a clarificar un poco el destino del arco para el próximo año si mantiene la categoría si saca adelante esos partidos o si pierde la categoría yo creo que esta semana va a ser ya clave para todo ello un partido que se jugaba a las 12 de la mañana mucho calor sin lugar a dudas nos ha cogido este momento caluroso pero allí estaba la afición había una capacidad yo creo un aforo de 400 yo creo que estuvieron los 400 porque eso sí claro como había zona donde daba el sol por todo el mundo se fue a la sombra y allí pues se notaba mucho más el personal que se daba cita para ver el partido había personas que yo nunca había visto por el campo de fútbol y por allí aparecieron sobre el partido pues sobre el terreno de juego solo hubo un equipo fue el arco grupo de fútbol que desde el principio del partido se fue por la victoria y con un rival que solo hizo defenderse y sacar balón de su área la mala suerte que tuvo el arco que no entró el balón en varias ocasiones que dispuso sobre todo fue Dani Guerrero minuto 17 el que tuvo el gol tuvo los 3 puntos en sus botas verdes utiliza las botas verdes Dani un balón que roba Javi Rodríguez por la banda derecha balón al área pequeña allí en el segundo palo y totalmente solo estaba Dani Guerrero que todos pensábamos ahí estaba el gol era imposible fallar este hombre la para lanza pero el portero tuvo la suerte tuvo la suerte de meter la mano y desviar el balón y desviar el balón a corne era un gol cantado que lo cantamos pero que no entró nadie nos explicaba como ese balón no había entrado y te voy a hacer muchas investigaciones porque es que ocurrió en un sí ya estábamos celebrando el gol y no entró en ese momento pues fue en un sí dicen que metió el portero en la mano y desvió el balón fue la oportunidad más clara ahí estuvo el partido y si ese gol hubiera entrado el partido hubiera cambiado totalmente y en la segunda parte el arco siguió trabajando luchando el equipo defendiendo el Jerenan muchos balones al área pero ahí ya no hubo ocasión clara el técnico arcense Fran Garrido pues después del partido atendía a los medios de comunicación esta la valoración que hacía del encuentro bueno nos vamos disgustados por no poder conseguir los tres puntos es verdad que el primer tiempo hemos estado muy muy bien segundo tiempo pues con el calor el campo ya un poco más seco nos ha costado bastante entrar sobre todo los primeros minutos volvemos a terminar un partido con opciones de ganarlo y por ahí me voy contento porque los cuatro últimos partidos pues siempre hemos tenido la opción de ganar los partidos y está la más clara la de Dani bueno Dani ahí le toca bajo la raya de gol se la salva Fermín y después Diego Arana tiene otra que bueno decide darle por arriba de Vaselina y no entra hemos tenido dos muy muy claras para por lo menos irnos dos a cero al primer tiempo y estar bastante tranquilo en el segundo tiempo pues el partido hubiera cambiado totalmente con ese gol si llega a entrar hubiéramos visto otro partido y otro espectáculo futbolístico bueno pues a las dos y media de la tarde a las nueve le vamos a contar ese partido con los protagonistas sin lugar a duda nos vamos ahora a conocer la información meteorológica nos vamos al Instituto Nacional de Meteorología y está Moisés Camuña que nos informa del tiempo en la zona Moisés buenos días buenos días hemos comenzado esta jornada de lunes en la provincia de Cádiz con tiempo estable y seco en general y con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas una situación que se mantendrá con el paso de las horas en cuanto a las temperaturas diurnas hoy no presentarán grandes cambios o bajarán ligeramente con máximas previstas de 34 grados en Arcos de la Frontera de 33 en Jerez de la Frontera de 28 en Algeciras de 26 en Cádiz Capital y de 26 también en Rota y por último si nos referimos al viento soplará del norte o del noroeste componiente en el estrecho que irá disminuyendo gradualmente su intensidad mientras que al final del día allí quedará viento de levante es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Vamos con los números premiados en los sorteos ayer tuvimos sorteo del gordo con estos números premiados el 1, el 14, 27, 35, 43 número clave el 9 en lo que respecta al cupón fin de semana 91.958 serie 36 La farmacia de guardia que vamos a tener hoy en Arcos de la Frontera va a ser licenciada Censión Martínez en calle Álamos 12 Hasta aquí nuestro tiempo informativo hasta aquí nuestro informativo en esta primera edición tiempo para que nuestra compañera María José Lozano nos acompañe seguidamente para iniciar lo que es la mañana nosotros volvemos a las 10 y media a las 11 hablaremos del rocío porque ayer la hermandad de Arcos estaba en la novena que la hermandad matriz está llevando a cabo a la Virgen del Rocío ayer eran invitadas diferentes hermandades entre ellas estaba Arcos de la Frontera estaba Isabel Vallejo en representación y que hablaremos hoy con ella al filo de las 11 de la mañana pues le esperamos saludos de Antonio Barea y hasta dentro de unos minutos